bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapo ps4 bienvenidos a un nuevo jueves acabamos de salir del mantenimiento un mantenimiento que se ha prolongado durante una hora y media más de lo habitual más o menos pero vaya ya tenemos por aquí las novedades de esta semana en my club y vamos a ver qué tenemos de momento los banners principales por aquí tenemos un challenge cap versus con que nos darán estamos viendo ahí tres entrenadores posicionales lo que se viene de pesce selección o club selección vamos a ver el vídeo esto es lo que se va a venir ahora en febrero se viene arsenal liverpool supongo que estos vendrán juntos como la anterior vez independiente y racing club lazio y roma barcelona nápoles milán e inter y ya está bueno te dice que están por llegar aunque ahí parece que estaban algunos separados y otros juntos yo creo que algunos por ejemplo arsenal y liverpool vendrán juntos independiente y racing vienen juntos y o si la cio y roma también vendrán juntos barcelona vendrá separado y nápoles y los otros dos italianos milán e inter vendrán juntos los tres para completar por las cuatro semanas o cinco de febrero y esta semana tenemos bayern leverkusen para terminar enero vamos a ver quién viene a ver si viene un bailey o un o no sé a ver a ver a ver un paulinho a ver qué tenemos por aquí brand vender está bueno 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 en serio tío no viene ni paulinho ni bailey que son los john chetaus de del bayern leverkusen son los mejores pero bueno de todas maneras vamos a entrar vamos a ver las flechitas de esta semana y vamos a ver más detenidamente los jugadores que trae que también tenemos los player of the week y aquí tenemos la actualización en vivo letritas a y b vamos a ir bajando que poquitas negras tenemos a y b parece ser a ver y tampoco tenemos muchas doradas es cuidado bueno sí sí hay doradas hasta aquí vamos a ver quién viene mal tenemos cinco negritas en mal estado ojo ese varán en e vidal que es mi medio centro vienen de uff bajamos hasta aquí hasta las platas y nada vamos a ver los jugadores destacados que viene esta semana y aquí los tenemos karim benzema 91 de media como la mayoría ya esperábamos después de su doblete 91 de media quincy promes con 89 el primo de thor con 88 van persie siempre suelen venir después del club selección siempre suelen hacer un buen partido algunos de los jugadores repiten thor y van persie del fey en or luego tenemos a ojo ese joao cancelo que no sé sus stats pero tiene muy buena pinta y lo demás poquita cosa eh vamos a ver más detenidamente los stats de cada jugador venga vale pues empezamos por el bayern leverkusen por ejemplo vamos al perfil 100% bolita negra y a ver si nos sorprende a algún jugador porque he visto por ahí algún jonchetao que yo creo que puede puede estar bien a ver tenemos aquí el portero de 89 un rat de kick que a ver bueno 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 no está nada mal eh no está nada mal le falta saque por bajo no llega a 95 en atajar y despejar pero vaya tiene muy buenos números unos 90 de altura bueno sigamos con brand 89 de media ver tiene 43 niveles el portero brand tiene 55 22 años buena fuerza explosiva y velocidad buen regate y control del balón pase raso no está mal un extremo izquierdo que también puede jugar en la media punta seguramente seis de regularidad as en la manga que también viene muy bien y sigamos por verner medio centro defensivo de 88 44 niveles bastante buenos números de medio centro defensivo le falta quizá un poquito de control del cuerpo 94 de resistencia buenas habilidades bueno aquí tenemos al otro vender 29 años 44 niveles el destructor este es central ojito cuidado recuperación de balón 95 las velocidades le falla y el control del cuerpo pero tiene bastante buenos números y bastante buenas habilidades de jugador 88 de media también otro central está 88 de media cuida que este sube a 56 niveles 1 94 y este este tiene muy buena pinta si le falta a control del cuerpo y fuerza explosiva pero lo demás va sobrado contacto físico 99 recuperación de balón 90 cabeza 94 cuidado que este está no viene nada mal y puede subir hemos dicho 56 niveles así que bueno el control del cuerpo seguramente se quede en 73 una cosa así o 72 fuerza explosiva quizá suba a 75 no está mal este central sigamos con wendel lateral izquierdo 48 niveles buena velocidad y poco más buen regate pero vaya para el lateral izquierdo y buena resistencia delantero centro volant 87 de media ufff no está mal tampoco es finalización 87 buen control del cuerpo buena potencia de tiro fuerza explosiva velocidad bastante bien delantero bastante completo 179 de altura 89 de resistencia cañonero los hay mejor los hay mejores porque ya han salido muchos delanteros centros delanteros centros de jugadores destacados pero este bola no está mal y aquí viene un yo un chetau que a ver cómo a ver qué que trae a ver cuidado que son 74 niveles 19 años haber 87 de media puf 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 media punta muy apetecible 74 niveles que su ufff yo creo que como hice la semana pasada os traje los niveles máximos según perde b no siempre a cierta perde b pero andan bailan algún número que otro en algún jugador pero yo creo que traer otro vídeo no con todos porque al final con todos a lo mejor no no interesa pero jugadores como este sí que sí que sí que los puedo traer para que veáis hasta dónde puede subir porque ojito cuidado 74 niveles y ya tiene 87 de media vamos a ver los players of the week de esta semana y aquí los tenemos a ver cuidado que viene karim benzema tenemos un 45,4 por ciento de bola negra 54,6 de bola dorada esta vez hay más doradas que que negras a ver karim 40 niveles puede subir 10 niveles 91 de media control de balón 99 se tiene que manejar muy bien la verdad con el balón pero vaya velocidad de 80 contra el cuerpo 79 resistencia sólo la han subido 1 a 78 y tiene habilidades pues eso no convence mucho a ver que tenemos por aquí quincy promes 89 de media extremo izquierdo del sevilla buenas velocidades finalización 83 no está mal regate 91 control del cuerpo 84 resistencia 86 finalización acrobática no está nada mal bueno poquita cosa este este esta semana está flojo está flojo esto a ver el primo de tor 44 niveles no sé si será el mismo que el del club selección si os ha tocado vosotros o si os acordáis como lo decís en los comentarios pero vaya no me interesa mucho tenemos por aquí a robin van persi que vuelve también pues yo creo que es muy parecido no al de la semana pasada tiene poca velocidad incluso a lo mejor la han subido algo de velocidad no sé tiene un montón de habilidades a ver yo canceló 51 niveles pues yo creo que iba a venir mejor la verdad lateral derecho buena velocidad y lo demás pues eso por encima de 75 pero poquita cosa no para tener 85 de media me esperaba algo mejor y encima tiene as en la manga que ya ves tú lateral derecho con as en la manga poco va a hacer a ver nos vamos a las doradas cuagliarela ojito que viene cuagliarela 35 añazos bueno 35 añazos y sube más que benzema estamos viendo benzema 40 niveles cuagliarela 43 tres niveles más la poca cosa mucha finalización que han subido dos puntitos solo de todas maneras nada uff bastantes habilidades pero vaya no merece la pena central itcho 50 niveles bueno muy normalito llegará por encima 80 en velocidad si le subes un poco en defensa subirá 90 pero bastante normalito por aquí tenemos a tameche 51 niveles medio centro defensivo pues más de lo mismo no tampoco es que destaque mucho por aquí tenemos 84 de media a kiesa el hijo del mítico kiesa y bueno pues que no es que está muy floja esta semana no me gusta mucho portero gurtner gurtner perdón gurtner 32 añazos 45 niveles nada muy normalito no tiene ni habilidades de jugador y por último lateral izquierdo martínez 80 de media 51 niveles pues nada yo sé de uno que esta semana se va a ahorrar unas moneditas porque no va a tirar aquí vamos a ver la caja de esta semana y aquí tenemos la caja de esta semana vuelven las leyendas vuelven las leyendas pero faltan muchas vamos a entrar son 450 jugadores y lo que nos tiene acostumbrado 23, 112, 315 o sea es que esto ya es es el patrón 23, 112, 315 vamos a ver que entra tenemos por aquí a Johan Cruyff Zico Kahn Batistuta Mataus Cafu Kluiver que lo han incluido nuevo este año no había venido hasta ahora pero vamos una leyenda dorada con todos los jugadores destacados tochetados que vienen quien quiera Kluiver a no ser que alguien sea su ídolo de la infancia porque yo no lo quiero y quien más tenemos por aquí de Nielsen que vuelve también pues nada tenemos leyendas lo vamos a ver de Holanda Brasil Alemania Argentina y ya está pero claro no vienen todas de Brasil me faltan leyendas como Ronaldinho Romario Roberto Carlos que es increíble de Argentina me falta gente como Maradona en fin vamos a ver por edad a ver que John Chetau viene por aquí tenemos a Rodrigo Vinicius Paulinho de Ligue Hubbard Justin Kluiver Palacios que le acaba de fichar ah no este no es el Palacios bueno si este es el que quiere en Madrid no ya lo ha fichado Fosu Malcolm Richardson David Neres De Jong Lautaro y ya lo demás pues bastante hemos raya no en fin que yo sé de otro que va a seguir ahorrando vamos a ver los desafíos de esta semana pues tenemos un par de desafíos versus com que es el típico club selección contra el club selección de de la semana en este caso es Bayer Leverkusen ganar el partido de dos estrellas y si metes a un jugador de los del Bayer Leverkusen de la semana pues te dan un bonus pero vaya aburrido muy aburrido y luego tenemos un Challenge Cup diario tenéis que jugarlo todos los días bueno tenemos que jugarlo todos los días es ganar ya los tres partidos de una estrella y te dan tres entrenadores de posición y ya está madre mía que aburrimiento si si daba pereza jugar uno imaginaos tres vamos a ver que viene en el online pues nada aquí tenemos un League Challenge acumular cuatro puntos en tres partidos si metemos un jugador de los Player of the Week que va a ser que no pues nos darán un bonus de uno por veinte uno coma veinte de gps va a ser el entrenador de build lo de toda la semana vaya y ya está eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos de desafío online y además tenemos las finales mensuales de la PES League estamos ya a finales de enero vamos a entrar que tenemos por aquí detalles de campeonato pues eso jugando vamos a ver las recompensas para que lo veáis yo en mi en mi posición que estoy en elite pues le dan al primero le dan mil monedas my club tal tal pero vaya yo lo que suelo hacer es juego un partido que me dan cien monedas y me olvido cien monedas entrenador de experiencia por diez y a jugar a otra cosa porque ya sabéis cómo va el tema de la PES League también hay que decir que esta semana empieza la PES League de cooperativo con equipos normales con las medias esas falsas y nada ya no hay más en toda la semana así que yo creo que le echaremos unas horas pero a otro juego lo mismo de siempre chavales encima vienen unos players de WIPS muy 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 malos el Bayern Leverkusen me falta Paulinho me falta Bailey o Bailey mejor dicho así que nada estas han sido las novedades de esta semana después de hacerlos haceros el desafío estos de aquí pues nada a jugar otra cosa espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao i los así a 0 Y 11 12